¿Cuándo? Vale, a ver Pues remontamos esto, eh, la vayas remontado a la historia, chavales, va Sí, venga, era para el título Era para el título Vale, vale Tenemos tiempo, tal ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿La ha fallado, la ha fallado? Sí, sí, la ha fallado No, la ha fallado Bueno, 4, pero la vayas remontado a la historia, chavales, va Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así, os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo, que es totalmente gratis Y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo, pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Y yo tengo... Venimos literalmente... Pero porque tú quisiste, desapareciste La excusa Venimos de cada quien estar en la suya Bueno, de hecho, venimos de estar en el top 15 y ahora no estamos ni en el top 100, ¿vale? Porque, bueno, la gente solo ve dos partidos que ganamos, pero también perdemos ¿Sabes a lo que me refiero? No, 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 perdón Bueno, calentamiento Perdón Perdón, efectivamente, perdón Bueno, mi pincha es una mierda Ya, a ver Bien He hecho un bafle, ¿es lo que es? No, aún no, sepa, quiero estar primero al 100% Sí, venga No pasa nada, bro, no pasa nada No pasa nada, coña, calentamiento No, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, me estaba atragantando, ¿de qué voy a comer? A ver, ahí, joder Estaba atragantando una polla de giga, ¿qué locurao? What the fuck Pero, ¿cómo que trollear? Pues bueno, está hablando de este tío que le ha dado un casalón, pero haciendo un pinch, claro ¿Yo de qué? ¿Se ha sido el nene? Pues se ha sido tú lo del pinch Ah, no, eso, eso, eso Claro, claro Pero ella se ha quitado la culpa y todo ¿Eso qué? Eso, ¿de? ¿Otro gol? Cero Toma, doctor Oye, pero tú que tienes que... Derecha, bro Vaya pase de mierda Es que yo no puedo hacer nada si se tira No, no, espérate que me ocupo ahora mismo el pase O sea, me pones un puto globo a cuatro kilómetros, te la paso perfecto Y es culpa mía que no sepa volar, yo estoy pepando Vale, a ver Vale, remontamos esto, eh La verdad es que he remontado la historia, chavales, va Sí, venga, era para el título Era para el título Vale, vale Tenemos tiempo, tal No, vale, neta Gano Vais los dos Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, cao fe, cao fe Sí, ha salido... Tiene, no me ha tocado, eh Ya, ya Tía, vaya bot... Ay, te lo ha leído, tú Ya, que ha pasado Bueno, bueno La ha fallado, la ha fallado Sí, sí, la ha fallado No, no, la ha fallado O sea, se ha pegado un leidón el tío este, mira Lo ha ganado El nene, por lo que sé, no lo ha leído mucho No, no, el nene no lo ha visto No, 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 es que yo iba a ir y cuando vi este... Pues me baje, bro Bueno, 4-0, la maya remontada de historia, chavales, va Medio, por favor Yo intento, bro Ahí te va Sí Sí Se han matado, se han matado Sí Sí Ha salido uno disparado Ya, 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 ya Subplaneta lo necesita, eh Mira, a tomó por culo Qué quisea tú I'm right, bro I'm right Muy izquierda Ah, últimamente me estoy sintiendo bastante mejor Con el A-Roll Raid que ni lo uso, tío Yo lo tengo en el J3 Wow, estoy haciendo pausa Venga Bueno, el pase de la amistad ¿Medio? No, no, no ¿Medio? Se ha comentado Está ahí el Giga, eh Voyo, voyo Voy al defensa, bro Bueno, no ha sido mejor challenge No pasa nada Voyo, voyo Venga, confiamos en el porterito Medio, medio Está bloqueado 6 hours Sí, sigue, sigue, sigue Ok, voyo, voyo, voyo Ojo No llego Me da peda, me da peda Ahí está Vamos Vale, dos goles, chavales, dos goles Remontamos un 0-4 Da para mucho título Es fácil, es fácil Es fácil, es fácil Ahora mismo estoy viendo millones de visitas Sí Me da vuelvo Sí, bien Lo que es 2.000 euros por ahí Es que Pero no tiene mi vida, gracias Pagando bots, ¿no? Claro Bien, me está diciendo que soy mal con tu creditor Ahora, pero no Toma, oh, mierda, está ahí No tomo nada, claro No, no tomes nada, no tomes nada ¿Otra? Voy de nuevo, voy de nuevo Oh, mierda Me ha ido bien Lo mato Bien, torre, bien, torre Hijo de puta Voy a traer a ti, torre ¿Oye? ¿Oye, nene? ¿Esa es? ¡Claro! ¡Esa es! ¡Snipe! ¡Snipecito! ¡Vamos! Si ellos pueden, nosotros también, cabrones Venga, ser pat Sí, gracias Neomaxi, mejor Sí, obviamente Pero tú no es nene Tengo que marcar ni al arco iris Claro Oye Te voy a hacer más grande el chat, tío No lo veo bien Nada, pero porque eres un asistente, claro Claro, tú eres evinista, estás igual de calvo Claro Obviamente ¿Derecha? Vale, no es para atrás, no es para atrás No es para atrás Ok, voy a chisear, eh, como chiquito ¡Rumpeo! Joder Estoy detrás, estoy detrás Joder, no Challenge nudo, eh La verdad es que challenge nudo ¿Tocas? ¡Mala! Tengo cero, eh, Aopek Puedo cortar Puedo cortar así, pero no tengo más Estoy detrás, estoy detrás, tío ¿Dónde vas? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Por favor! ¡No! Déjame tocar el balón, caro Vaya, Dios Pero yo estoy agandando Nene, ¿no? No lo sabía fresa, tío Me han dado unos tío Me resaquearon ahí Windows ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Sí, sí Voy a ir otra ¿Pinch? Voy a matar ¿Dónde está? ¡Opa por culo! ¡Opa por culo! ¡Opa por culo! ¡Opa por culo! ¡Qué remunerado! ¡Qué remunerado! 300 IQ right now, motherfuckers Best Mexican player in the world No, 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 no Te gana Nes Te gana Nes Te gana Coquita Te gana Mazo Te gana bastante Te gana ¿Qué más te gana? ¿Cómo estás? Pero tú no me ganas, puto calmo Si contamos, Marta también te gana Oye Joder Te gana todo el mundo, cabrón Para, 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 ¿no? ¿Qué está pasando, creo? Yo he salido Cuidado Hay un pedido por ahí Un maleante Venga No, pues si sigues volando GG Perdimos Tu mayor remontada historia, chavales Por favor No, no, no llego, no llego Oye, oye, mira, mira esto No, no, mira qué calidad Ay, ya ha parado Nene, es tu momento Hostias Homildón Hostias Tranquilidad Dale, dale, tira Torres Vate, vate No he tenido confianza No he tenido confianza en mi tiro No, 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 no He matado el último, matado el último Buen puto, muñeco Buen tiro, eh Buen tiro, crack Se va a comer Estoy detrás de ti, torre Buen tiro, sigo en la rotación tú Que estás atrás de todo No tengo voz Sigue Sigue A ver, no, quiero ¿No llega? Otra Va a llegar, vaya ¿Cómo te la ves? Ahí, ahí, ahí La he leído, la he leído, bro Una ayuda Una ayudita que viene el tío Viene el gol No llega Vale, vale Quita, picho Medio, medio, medio Te va, te va, te va Te va, te va Pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti Sí, opi, sí Oh, qué parada Vamos Yo no fui, ya agafo a mí Tranquilo, tranquilo Hostias, no me jodo Píllalo, píllalo Estoy cero yo Joder, no voy a salir de medio Qué tragedia Sigue, 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 sí Toma Que bien Que despliegue, medio Medio No, 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 no No, pero ese medio no, claro Estoy atrás, estoy atrás Estoy atrás tuya Fuera, fuera Estamos Gucci Medio ahora Uy, qué mal toque Bueno, no es mala, eh Lupea, lupea La alzo, eh Effery, Effery Te da, man, te da Sí, nene Tiro de fuerte, de fuerte Me viene a pegar, me han pegado, me están pegando No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Joder, qué malo eres Me he cagado la verdad Deja a la derecha, deja a la derecha Oh Es que, es que, es que justo Es que me están, me acaban de decir que me están metiendo Fodobo, me están metiendo bots De Fodobars Podéis decirme... Espera, espera Ahora, ahora me miro Quiero terminar de remontar esto Ah, no Estoy ya Si la dame de otra, vamos Ahí voy yo Esa es buena, eh Mato al portero, mato al portero Mato al portero Vamo, vamo, remontado el cabrone Hijo de puta Este es lo galáctico Vamo Perdón, eh No pues no hay remontada, no Ya tengo un título Ya tengo un título Los bots o que Joder, si los bots, mamá Y es 77 AFG Sí, sí, ahora lo soluciono Bien, seguimos De revancha Nada nos pueden ganar estos, eh El Psycho se ha puesto a jugar a Leta & Company El Psycho lo hemos dejado desolado No, ya Y el otro Madafaka Bien, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Mira el Torres ¿Qué vas, no? Oh ¿La dejo? ¿La dejo? Claro, bro Quita Sí, eso está duro, eh Oye, oye, mira Mira esto ¿Tú ya te he matado? ¿Dónde está? No puedo matar a nadie ¿Por qué no va a nadie? Jordi Jordi Jordi, gracias por el Prime Pero no tengo las alertas activadas Pero merci ¡Merci Jordi! ¡Merci Jordi! No tiene boost, eh Vamos Llevo yo Oye, estoy low ¿No? ¿Sigues? No sé si llego He hecho... He hecho el... He hecho el bug con el pogo Me gana, eh Me gana El tío está cero, eh Voy a esperar, voy a esperar Voy a intentar otra Venga, hasta luego, tú ¿Qué parte de España eres? A ver, no me importa decirte Qué parte de España Soy de Cataluña Bueno, hasta luego, chaval Me han comido entero No llego, eh Es tuya Corto yo, corto yo Oye, me... Me cagaron unos tiones No estoy en portería Está bien ¿Dónde está ese, Héctor? Ya, ya ¿Izquierda? ¿A mi derecha? Vale, voy yo, voy yo Dale, dale, dale Yo espero por ustedes, la verdad He matado el último, he matado el último He matado el último Ok, 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 ok Ah, ya, era difícil, la verdad No... Ahí... ¿Ves? Ahí no te ocultamos, nene O sea, ¿qué pasa? Gracias Oye, oye ¿A mí? Oh, esa es Claro Me lo veo Venga, pa' ti ¿Medio? Me he intentado, bro Pero me ha venido la... Sí, 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 la dejo Claro que la dejo Me la bloquea es pesado Me voy Hace mucho que no juega con Rotary Sí, jugaba hace tiempo que no juego Pero ahora... Cataluña no era un país independiente No, Cataluña es una comunidad autónoma Andorra Andorra es un país independiente La de cara, claro Claro Él ha fallado, tú Joder, no Han pillado el metro encima ¿Valejo? Toma Torres Toma Madre Toma, toma, toma Falta el 2 Falta el 2, eh Era 1, 2, 3 y falta el 2 Sí, faltó el 2, la verdad Nos han quitado a cañón de puntos antes, ya aviso Open Te quería hacer bonito, te quería hacer bonito, eh Te quería hacer bonito, eh Venga, silence, silence Silence Bien, bro No, no, nadie ha dicho nada Nadie ha dicho nada, tranquilo Ibai, si vais a decirlo No, no, no Si vais a decirlo No, yo no, yo no Yo confié en ti, la verdad Yo confié Porque decís que no cuando le iba a decir que era malo Vamos a mover Yo confié, yo confié Puta derecha, anda, que finiquito el partido, bro Toma, toma, finiquítalo Así se manda derecha, por cierto, Torres Me han reventado Pero Diego Te voy a tener que explicar cómo salís de 1700, Joe ¿O qué? Te lo acabas de explicar de una forma espectacular, eh Creo que te hace falta No, sí, explícamelo, por favor, eh Lo necesito Bueno, al menos es honesto Mira, te vas a mi canal, te suscribes Y ya tienes un análisis No, no me ha salido esa puta mierda, no Eso va a empezar Y después, si quieres, pues bueno Hay tarifas No, qué me vas a decir en el puto análisis Si no vayas a esta bola, no vayas a esta y... Regresate en esta Bueno, juega con cabeza Claro, bueno Te va a decir qué hacer Lo que quieres cuando te cocheas Bueno, suck my nuts Oye, 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 Torres Qué pena, qué pena, no podía apartarme Cuando creas una jugada A ver, complicado crear una jugada nueva, eh En el Rocket Está todo inventado ya Tienes Psycho, eh ¿Tienes Psycho traído por Sonic? No, no En verdad, el godazo que metí hace tiempo en ranked, ese ángulo, yo creo que no me ha metido nadie Venga, open La salvo ¡No! ¡Eres malísimo! ¡Hostias! ¡Eres malísimo! 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 Pero que si no le iba a dar Claro ¡Qué coño ha pasado a Alejandro! ¡Bien! ¡Vamos chavales! No creo que no creo que no lo tengo ahora Nada, no se han ganado antes Eso no se puede haber Claro, por cierto Estamos en el Top 96 Si perdemos bajamos del Top Fúbia ¡Fake! Te quita los pilotos Yo estoy detrás de ti Pues dale No, no, al bache no Madre, es que me ha depotado Tiempo, tiempo, tiempo Bueno Si ese Y ese tu El futuro lo dirá Y no Tiene otra W Yo no tengo nada Así que ya me estáis ahí quedando porque no tengo nada Tan mal La torre, torre, torre Bueno Ya se verá Tandemdry Perdona Que punan de darse carga que te da igual el torneo No, no me daba igual, digo que es el que menos me ha afectado Perder porque no estaba bien Estaba en otra cosa Pero obviamente no me daba igual Yo quería ganar Pero si no estoy bien para jugar, ¿qué hago yo? Y ellos lo sabían y yo se lo he dicho Y yo me repito Que no es que di pena jugando, ¿sabes? Yo obviamente no juego del mejor nivel Yo bajo mi punto de vista iba a jugar bien Y por ejemplo la serie que perdimos última de todas Yo esa de agarribeo, si juego bien Pero no estaba jugando bien Coño, que nos ganaron malitos O sea ¿Todo con que uno jugara bien? Ya ganábamos Lo que pasa es que estamos jugando 2-3 fatal Como malitos Que no ven monster Pues eso, malitos Me he comido el arguero espectacular Hablas malitos Toma Toma Pues complicado Daniel Porque de RBCS no jugamos la misma RBCS No nos podemos encontrar De verdad, ¿tú al final has jugado la RBCS? Eh... Eh... Si ¿Cone? Vaya Neskov y Coquita ¿Y como es que juegas tú? ¿No puedes jugar el otro? Eh... Si Ah espera, es Nes y JJ Y no puedes jugar Coquita Claro ¿Por qué no puedes jugar Coquita, pobrecillo? Eh... Tiene unos cursos de su escuela Que jodiendas A ver, solo es day 1 O sea, solo es day 1 Ah vale, vale No creo que throw es día 1 No creo, no No creo, no La verdad es que no No, a ver Ya ganas Con esos vuelos si que va throw es Ya... Open, 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 open Ya no, ya no Pásamelo en medio Pásamelo en medio Ven y mata Si, luego te lo explico, Fez, coño No lo digas, que no lo he dicho Cuando me lo haga ya lo diré Lo te explico, Fez Bueno, no tengo equipo, ¿no? No, no tengo equipo, no No, no tengo equipo, no No, no tengo equipo, no Es que hay una cosa que no quiero que diga en directo Que si Que se lo cae seguro Open, open, open Ok Ok, bro Que jodazo, Torres Que buena No, no De verdad, por si acaso No, 100% se lo cae ¿A qué te refieres, Coybrush? No sé, es que yo me doy por descarga de otro, digo Quitándome puntitos, bro Bueno, lo que es Por qué está hablando del coche? Tengo que limpiarlo Lo tengo hecho mierda Tengo la revisión, además, ahora Que falso Que bien jugado, chaval No, no, no Mañana seguramente No, mañana Pasado limpio por dentro, al menos Es bueno ¿Derecha? A ver, es que están Hay restricciones de agua, bro No puedo Oye, que godete, ¿no, nene? Gracias, bro Buen paso, bro Gracias, bro Hay atirito Cositas, ¿eh? Ha habido ahí Ha habido dos cosillas Aprovechando el tragadón ¿Qué tragadón? ¿Qué tragadón? ¿Tragadón de pollita? ¿Estás a por el coche? No quiero decir No, no, no Revisión de picha No, no, yo tengo ya todo arreglado ahí No arreglado, que no me ha hecho falta arreglar nada Todo lo que me refiero Y ya meto yo, ¿vale? No te preocupes Que bien, que bien Ay, que fácil este juego a veces, ¿eh? Como siempre, carriendo a torres, bro Que va bien No largo ese ese Golete, eh Golete, golete Toma ¿Cuándo terminas? En media hora más bueno el set ¿Puedes? ¿Puedes? Sit towers Sit towers Sit towers Sit towers ¿Y tú? ¿Para medio? Oye, oye, oye Oye A ver, te lo estás picando, ¿eh? Además, con pedos y señales Medio, 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 medio Right now Toma Oye Que te iba a bloquear lo otro No, espera, espera Te lo he hecho por tu bien, sí Me vas a matar tú, sí Es que no yo te diga que me vas a matar Y este malo, ¿qué piensas? Te la vas a tragar, te la vas a tragar Te la vas a tragar Se han estallado tú Me tiré a mi abuela Pues muy bien Eres suscriptorio Es la primera vez que hagas y dices eso Tú eres un crack Es lo que eres Ah, que te has suscrito ahora Muchas gracias por el Prime, bro Es una máquina, ¿eh? Muchas gracias, la verdad Es que no tengo las abertas Porque me han metido bots Me ha cortado en sal Deja Oh Buen tiro, ¿eh, bro? Oh, que toque, por favor Oye, este partido Este mecánico, ¿eh? Recuerdos de la SFL, macho Eh, es literal, ¿eh? Déjala, no la dejo Y te dejo un open Que bien Que fácil este juego, la verdad Vamos Joder Joder Joder